...oficial de esta obra de pavimentación de la calle Montelongo, acceso a el barrio La Loma. Bien, es así como la presidencia municipal a través de la dirección de obras públicas llevó a cabo este acto de arranque de obra de pavimentación o acceso al barrio La Loma. Por su atención, muchas gracias. Que pasen bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.